Drowning, no soy afectado papu No soy afectado por tu UR de caja grande Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y con el Yami épico vino un nuevo Exodia a la familia Y bueno, primero quiero agradecerle a Hellkaiser por haberme prestado su cuenta Ya que, pues bueno, yo no tenía los pandas que quería meterle Entonces hice una versión alternativa, ahorita estará apareciendo en pantalla Para los que no tienen los panditas Pero la verdad es que lo que quieres de este deck Es prácticamente invocar de modo especial y cartas de robo Es lo único que quieres para poder robar, 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 robar De hecho lo que vas a estar convocando nada más quieres el panda Pero bueno, ahora sí, vámonos al deck que realmente es bueno Este deck, por supuesto necesitamos los 3 3 copias del nuevo Exodia Ya que este no puede ser tocado por ningún efecto de carta Y además gana 1000 puntos de ataque por cada parte de Exodia en el cementerio Y como es convocado sacrificando una parte de Exodia de modo especial Entonces, pues fácilmente ya tienes mínimo una Y no nada más eso, cuando es destruido también por cada parte de Exodia en tu mano Vas a robar cartas y en Face, él te va a regresar una parte de Exodia en el cementerio a tu mano Entonces es muy bueno para acelerar y muy bueno también para atacar Y bueno, todo lo demás es básicamente el motor típico de Exodia Tratar de acelerarlo usando al panda que puede sacar monstruos de modo normal Retirando de una a tres cartas, pero bueno, vamos a retirar nada más una sola carta Entonces, queremos Day inesperado para poder invocar Esta es de las mejorcitas cartas, si tienen más copias de estas, pónganlas Precisamente en la cuenta, aquí nada más teníamos una sola copia Entonces tuvimos que trabajar por ella También la predicción silenciosa, esta es del PvP Igual, cuando ya tienes a uno en el cementerio, puedes revivirlo Y ya luego usar tus cartas de robo como vara mágica o regalo engañoso Y bueno, otros institutos para poder invocar especialmente son La habitación de encantar Y también había pensado en lazos de hermanos Pero la verdad es que es un costo muy grande pagar 2000 puntos de vida Nada más para convocar a otros dos Aparte que tienes que convocar uno en modo ataque Entonces, es demasiado Entonces por eso opté por mejor quitarlo Todas las más son cartas de robo o cartas que te pueden barajar las cartas Y también estoy poniendo dos de estas La verdad es que muy rara vez uso las dos Generalmente nada más se usa una Entonces puedes poner una, dos, de dos a tres pandas Los Day inesperados, todos los que tengas Y bueno, la verdad es que estuve como una hora con este deck Nunca me he querido los decks de Exodias Nunca, jamás Así que no es un deck que recomiende tanto Pero bueno, para los lazos, pues lo tenemos Pero bueno, basta de blaverías Vámonos directo a los duelos Sartorius Kuma Vamos a ver, vamos segundos Ok, ok, tenemos cartas para robar Vale Y también ya puedo tener esta carta en cementerio Por si sale la de revivir o algo así Pues va Vamos a robar una carta Y perfectamente sale la de revivir Lo único malo es que no salió Pues algo bueno Algo bueno para robar Yo había sido mejor Lo que voy a hacer será convocar a este Y convocar de una buena vez al Exodius Vamos a atacarlo Porque YOLO Tenemos 2000 de ataque Vamos, ponme la Canadia Ponme la Canadia Que quiero conservar el mazo Drowning No soy afectado, papu No soy afectado por tu VR de caja grande Lo lazo Lo lazo Vamos a regresar de una vez la Jeta Que es la más difícil de sacar Así Si somos destruidos No hay ningún problema Podemos robar una carta Ok, ok Puedes errar Descartar una carta, perdón 600 de daño Digamos el efecto Le enseñamos la Jeta Y robamos una carta Doró Vamos a ver Primero Silent Para poder regresar A nuestra piernita Una carta activable Seguramente sea una Canadia Hoy probablemente sea una Canadia Vamos a equiparlo Aquí es donde tiene que usar la Canadia No, no la usa Vale Bien por mi Uy Uy Tenemos una parte en el cementerio Tenemos tres partes ya Con este ya puedo sacar la quinta Ah Me la voy a jugar con el panda A ver si nos activa ya la Canadia Ahora sí No No se activa nada Vale Vamos a sacar las últimas dos piezas Sacamos esta Sacamos una parte de Exodia Boom Activamos efecto Sacamos esta Sacamos otra parte de Exodia La última pieza de Exodia Ya están todas afuera Y ahora sí Ya nada más es sacar a Exodius Prácticamente Digo a Exodius A la encarnación Aunque también lo que podría hacer sería Regresar tanto a la parte que tengo en la mano Como a la habitación Boom Boom Y ahorita sacamos la última parte ¿No? Ahí está Exodius El encarnado Pecho espera Primero hacemos esto Primero robamos Primero seguimos robando Boom Ahí está el otro Perfecto Ya nada más nos hace falta regresar las cartas ¿Eh? Tenemos dos en el cementerio Con este ya tenemos tres A ver No Tenemos que tener cuatro ¿No? Dos Tres Ah La cuarta la regresé Que menso estoy Pero bueno Lo bueno es que Ahora con este güey Podemos sacarla otra vez Retiramos Y GG Ahora sí Esto es GG Boom Boom Y le podemos ganar Ya sea con los Exodius De cuatro mil de ataque O Regresando las cartas Porque ahorita me va a regresar Dos Y dos Cuatro Así que Pero vamos a darle Vamos a darle Si nos hace algo No hay problema En estas manadas Nos hemos afectado Así que Pum Dos mil cuatrocientos A la cara Ouch No necesitamos Exodia Pude haber ganado De las dos formas Pude ahorita usar Mi carta mágica Rezar dos partes Y luego los dos efectos De los monstruos Y van a regresar De las dos partes Y listo GG con Exodia Ahora también tenemos Monstruos de cuatro mil de ataque Vamos a ver N de max Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va N de max Uff No es un Six Samurais Vale Vamos primero A ver Qué nos sale Profundidades místicas Ok Nos sale algo bueno El Dai Inesperado Vamos a ver Esto de una vez Robamos El malet Si vamos a usar El malet De una vez Voy a regresar Todo Yolo Realmente conservo De que la jeta Y cartas de robo Pero ahorita Quiero como quedar Especialmente No No Ah ¿Por qué? ¿Por qué me salen Por las cartas De robo? No Ah pues no No puedo hacer nada Aquí es donde Ha salido El ¿Cómo se llama? Y él Él sacó a la ballena Aquí Aquí es donde Ha salido Justamente El panda El panda Tenía que haber salido Y a Panda 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 Ni modo Si puede convocar Especialmente GG Ah para robar Vale Genix Tiene una carta Face Boom Robimos un turno Una Una parte de exodia Pues ni modo Tendría que hacer esto Por eso no me gustan Los mallets Por eso odio Los mallets No son tan buenos Va Vamos a ver Si nos sale algo Una parte de exodia Vamos 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 Una parte de exodia Parte de exodia Yes Doble parte de exodia Doble exodia Boom Boom Tengo Tengo Tres en el cementerio Vamos a concluir Un ataque Va a tener Tres Mil de ataque Vamos a darle Aprovechando Boom Mil doscientos Daño Vamos a regresar Una de las partes Vamos a tener Dos mil Vamos a tener Si nos salen Cartas de robo Podemos sacarlas Hubiera tirado el mallet No se porque lo conservé Si hubiera conservado La otra carta Ahorita hubiéramos Podido robar Más cartas todavía Pero estoy bien menso Por eso Conservé el mallet Dije No pues para Para barajar otra vez Pero no El mallet es mejor Digo La carta de robo Hubiera sido mejor Como tenía una Por eso dije Ne No nos sirve tanto Pero si En esta situación Hubiera sido Conservar la otra carta De trampa Hubiéramos robado otra carta Y aparte le hubiéramos He hecho mil daño extra Capaz si ya hubiéramos tenido La jeta En el cementerio Digo En nuestra mano Ok Mil cuatrocientos Pero este puede Descartar ¿No? Con este carácter Si me cae de modo normal Puedes mandar al cementerio Un monstruo de agua Vale Y agarga el controlador Yenex Acelera su deck Y aparte Activa el efecto No soy afectado Vato No soy afectado No soy afectado Vale Destrúyelo Destrúyelo Para que pueda tener Más poderío El otro Exodia Encarnado Ataque sigiloso Bajo el mar Es una lástima Batón ¿Lo quieres retirar? ¿Lo quieres retirar? Te haría Otecas Y si no lo retiras Te hago Te cas Hasta la vista Baby Jesus Adiós Cuatro mil Doble monstruo De cuatro mil ¡Boom! ¡Boom! Farmeado Papu Farmeado Japón Japón Vamos a ver Es una Mai ¿Quiere decir que no es un Six? Quiere decir que no es un Six Vamos a ver Esa que las cartas que tengo de relleno nada más Esa que las cartas que tengo de relleno Deck Amazonas Deck Amazonas Vamos a primero probar suerte con esta cosa Si sacamos algo bueno Pues ya tenemos este El regalo engañoso Panda Bien, perfecto Una carta Dos cartas Vale Las dos en modo de defensa Boom Boom Que no tenga el traicionero nada más No, no creo Porque se la vio desde que puse La carta Así que vale Recuerden No he invocado Ahorita nada Uff 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 Vamos a invocar este Badey una vez Para acelerar nuestro deck Retiramos una carta Y nos queda uno solo Nada más nos queda uno solo Vamos a ver que sacamos con esto Espero sacar una carta de robo Perfecto Una carta de robo Y tiramos Uy 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 Creo que voy a tirar la otra carta de robo Para poder invocar a A la Exodia Porque ya te vamos a tener el espacio Vamos a tener justamente el espacio Para convocar la otra parte La última parte de Exodia Y listo Al menos que la saquemos con el regalo engañoso Es la única forma Espero no sacar Espero sacar la cabeza Y no la otra parte de Exodia Vamos, vamos Cabeza Uff Perfecto Una carta Quitamos esta ¿Cómo que pasa este güey? Boom Podría robar más Podría robar más O convocar a estos dos Yo creo que sería mejor convocarlos Porque no quiero No quiero tenerlos en modo de ataque Porque esta shit nos va a hacer mucho daño Entonces yo creo que sería mejor convocarlos Para los dos Regresar dos cartas Y ya si poder robar muchísimas cartas Entonces si Vamos a hacer eso Boom En modo defensa por supuesto Porque ahorita van a tener 4000 de ataque Y no queremos eso Boom Y no nada más eso Sino que Vamos a regresar dos cartas Y así Si o si Vamos a tener Nuestros Cuatro cartas en la mano Y ya listo Él va a decir Ah shit Necesito hacer algo Para quitarme estos güeyes Sin que vaya en el cementerio Vamos a agarrar uno Y vamos a agarrar otro Cuatro partes de exodia Nada más espero que no tenga la carta de trampa Para retirar del juego Porque tienen que Tienen que emerser al cementerio Estas cosas Vamos a ver Si Cuando esta carta es destruida Y en batalla Mandada al cementerio Puedes mostrar cualquier cantidad De partes de exodia Yep Uh Soldado cifrado Soldado cifrado Vale Ese no es un amazonas Lo puedo atacar Uy papá Si Listo Esto ya es GG Esto ya es GG 100% seguro No salió No salió Como es que no salió Vale Me destruye al otro Boom Efecto Ahora si tiene que salir Y él sabía que tenía Cuatro partes de exodia O sea La regresé En su presencia No ni No salió exodia ¿Cómo es que no salió exodia? Bueno Tengo el mazo Y nada más quedan dos cartas Así que Creo que Creo que con el mazo Tiene que salir algo Ya Aparte exodia Exodia Manifiestate Hombre Hombre Va Ese es el like de exodia Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Recuerden darle like si les gustó O el bien hecho Como vieron ahí No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.